Esta es una receta ideal para el verano, cuando el calabacín se encuentra de temporada y tiene más sabor, mejor textura y, por supuesto, mejor precio. Lleva muy poco esfuerzo y el resultado es soberbio. Es una de esas elaboraciones con las que el triunfo está asegurado. El resultado es delicioso y se puede tunear facilísimamente. Simplemente hay que variar el relleno al gusto. Te cuento cómo se hace, pero antes te invito a que te suscribas al canal para no perderte ni una de nuestras recetas. Rallamos los calabacines con un rallador grueso. También lo podemos hacer con un robot, pero no es mucha cantidad, así que a mí no me merece la pena ensuciar. Colocamos los calabacines rallados sobre un trapo de cocina limpio y los escurrimos bien retirando todo el líquido que podamos. En un recipiente hondo batimos los huevos y agregamos el calabacín rallado y escurrido. Añadimos también la harina y removemos bien para incorporar. Ahora vamos a condimentar al gusto. Yo he añadido ajo en polvo, queso parmesano rallado, sal y pimienta negra. Pero se pueden cambiar las especias, añadir hierbas al gusto, aunque yo te garantizo que esta es una buena combinación. Vertemos la mezcla en un molde rectangular o cuadrado apto para horno. El mío es de unos 45 por 30 centímetros y lo he forrado previamente con papel vegetal. Extendemos bien para cubrir toda la superficie e introducimos el molde en la parte baja del horno, precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo. Y programamos entre 20 y 30 minutos. Mientras tanto preparamos el relleno y para ello introducimos el queso crema en un bol y le añadimos las nueces picadas, la albahaca fresca picada y los tomates secos picados. Removemos bien hasta amalgamar y relleno listo. Transcurrido el tiempo de horno, retiramos la bandeja y esperamos a que se atempere unos minutos antes de retirar el papel vegetal con sumo cuidado para que no se rompa. Después extendemos por encima la mezcla que acabamos de preparar, la del queso, las nueces, los tomates y la albahaca y nos aseguramos de que cubre toda la superficie de manera homogénea. Y ahora sólo queda enrollarlo, ya sea en el papel vegetal o en papel film. Después lo guardamos en la nevera y lo dejamos ahí hasta el momento de consumir. Lo podemos cortar en rodajas de un centímetro o en piezas más grandes, eso es lo de menos. Lo demás es que nos acabamos de asegurar un platazo de verano delicioso, lucido y con poquísimo esfuerzo. No se le puede pedir más.